La propuesta nuestra fue la intención, es querer reunirnos con el legislativo, estamos en conocimiento que dentro de los concejales hay una comisión de salud que los concejales cuando reciben, ¿cómo se llama?, la coparticipación o el presupuesto que les llega a ellos para analizar, se supone que esa comisión de salud tiene que ver la parte que le dan al hospital y tiene que estar en conocimiento de lo que se necesita, lo que se requiere para poder decirle al Ejecutivo si lo que está dando salud alcanza o no alcanza. Bueno, la intención nuestra fue proponerles reunión, mandamos una nota, la llevé yo personalmente la semana pasada para pedir una reunión conjunta con los presentantes del Ejecutivo, Legislativo, Dirección de Salud y nosotros y agarrar servicio por servicio, o sea, ya no es, dejamos de lado la plata, ver cómo funciona, qué hacemos para mejorar, no tuvimos respuesta todavía, no nos dieron. Quiero ser claros como para que la gente entienda, nosotros en 2016 tuvimos 0% de aumento, el aumento que se logró en marzo es el aumento que toda la provincia logró el año pasado, nosotros, todos los gremios mal que mal, algo arreglaron, un porcentaje arreglaron. Nosotros en 2016 estamos con 0% con vista o con proyección de no llegar a cobrarlo, porque ya estamos a 20 de octubre, vemos que el municipio, por lo menos con la parte médica, es bastante lento con los números, así que no tenemos mucha esperanza de llegar a cobrarlo en diciembre, aunque sea un único mes, poder cobrar lo que corresponde, porque estamos a 20 de octubre, 18 de octubre y todavía no pudieron sacar los números de los médicos, los números nuestros. Somos 60 profesionales, volvemos a repetir, somos 60, no es un número de tan difícil manejo para el municipio, sabemos que los números del municipio están muy ajustados, pero tampoco es responsabilidad nuestra hacernos cargo de las deudas o del mal manejo que tenga el municipio. No dudamos de su capacidad, lo que vemos es que por ahí hay mucha voluntad de dilatar las cuestiones. En la nota del ministerio, lo que ve el ministerio es que hay una conducta dilatoria, más que conciliatoria en todo esto, o sea, ve que las audiencias, porque la verdad que venimos viajando, la gente por ahí no lo sabe, pero venimos con reunión tras reunión con el ministerio, que ya estamos con ellos, con la parte del Ministerio de Trabajo, y que es como ir a charlar siempre los mismos problemas, no solamente salariales, porque la realidad es que el conflicto va por dos aspectos, la parte salarial y la parte de funcionamiento, porque han quedado muchos cargos descubiertos, ya lo venimos diciendo, muchas veces no es una cuestión de paro, sino falta de médico en ciertos sectores, que no se han nombrado ni buscado, porque una cuestión de que no lo consideraron en el presupuesto.